¿Qué implica esta resolución? ¿Sacar a Nicaragua de la OEA, por ejemplo? Eso le corresponderá decidir al presidente de la República. La Asamblea Nacional lo que ha dicho es que condena de manera categóricamente cualquier acto que venga a menoscabar o a incidir de manera directa, indirecta o circunstancial en temas y acciones que solo nos corresponden a nosotros, los nicaragüenses, decidir. Si usted lee la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, ninguno de sus artículos, ninguno dice que esta institución tiene facultades para poder tomar las decisiones que hasta ahora ha venido tomando. Y te la voy a leer muy claro y contextualizado. Artículo 1, párrafo 2º. La Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. No lo digo yo, lo dice la Carta Interamericana de la OEA. Entonces, si ni siquiera el mismo organismo respeta esta carta, hombre, lo que hay que hacer es, por principio básico, es denunciarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta actitud de la Asamblea Nacional. ¿No me gustaría problemas a Nicaragua en problemas económicos? ¿Me está diciendo que deberíamos de negociar la soberanía y ponernos de rodilla ante presiones, amenazas, coacciones? Entonces, definitivamente no. Los nicaragüenses tenemos una moral sin rodillas. La soberanía no se negocia, se defiende. ¿Una elección de la elección? Totalmente, absolutamente. ¿Una elección? ¿Una elección? ¿Una elección? Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los medios del Poder Ciudadano por esta tarde, en el cual la bancada nacional del Parlamento Centroamericano de Nicaragua, toda junta, sus 20 diputados propietarios, nos hemos concentrado acá y en esta mesa que dirige también, saludo a cada uno de ellos. La bancada de diputados y diputadas ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua, considerando que hemos sido electos por el voto popular y directo del pueblo nicaragüense para representarlo ante el Parlamento Centroamericano, órgano permanente de representación democrática del sistema de la integración centroamericana, considerando que la declaración de Kipula suscrita por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el 24 a 25 de mayo de 1986, es génesis del proceso de integración centroamericana y marco aseológico de sus instituciones. Y como tal reconoce que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencia externa de ninguna clase. Su modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos, considerando que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, consagra como uno de sus propósitos reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región en su conjunto en el ámbito internacional, considerando que el pueblo nicaragüense, libre y soberanamente en el marco de sus derechos cívicos y políticos, garantizado por sus instituciones públicas, acudió este 7 de noviembre a ejercer su derecho a elegir y ser electo en una fiesta cívica en la que concurrieron diversas expresiones ideológicas y partidarias y que transcurrió en la paz y el respeto que anhelamos todos y todas las nicaragüenses. Por tanto, en pleno ejercicio de la representación democrática del pueblo nicaragüense ante el sistema de la integración centroamericana, declaramos, 1. Reiteramos que la autodeterminación y soberanía nacional es un asunto exclusivo del pueblo nicaragüense y, como tal, tenemos el derecho de decidir sobre nuestro modelo económico, político y social sin intromisión extranjera. 2. Condenamos las ilegítimas expresiones adoptadas por la Organización de Estados Americanos, OEA, que pretenden menoscabar nuestra soberanía y autodeterminación y recomendamos al Gobierno de Nicaragua considerar el retiro de nuestra Nación de ese foro en tanto su tendencia injerencista e intervencionista persista. 3. Demandamos a las Naciones del Mundo el absoluto respeto a la voluntad del pueblo nicaragüense e invitamos a sostener relaciones políticas, económicas y diplomáticas en el estricto respeto de las normas del derecho internacional público, igualmente a los parlamentarios del mundo y, en especial, a los parlamentos regionales exigimos el respeto a la decisión soberana de nuestro pueblo invitándoles a sostener espacio de diálogo con nuestros representantes para imponerse de manera real y sin sesgo de la realidad que forja Nicaragua. 4. Orientamos a nuestros diputados ante la delegación de EuroLAC a expresar en las próximas reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana su rechazo a la injerencia de algunos eurodiputados que pretenden utilizar esta institución para menoscabar la soberanía nacional de Nicaragua. 5. Reafirmamos nuestra voluntad de establecer diálogos constructivos como todas las naciones y expresiones políticas e ideológicas siempre que sea en el estricto respeto a la autodeterminación de Nicaragua y, sin menoscabo, de la soberanía del pueblo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!